Cadena 30, la televisión más abierta. Mientras tanto aquí en la Ciudad de México, la lluvia que cayó en al menos 12 delegaciones provocó la caída de dos postes y también de un árbol. El director general del heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, Raúl Esquivel, señaló que tras recibir la alerta, varios grupos de bomberos salieron a atender la emergencia. Además, el sistema de agua reportó encharcamientos y afectaciones en Boulevard Puerto Aéreo y en Avenida Congreso de la Unión, también en el ex-central Insurgentes y Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.